Hola amigos, temo deporte, así sería el once titular que mandaría Luis López ante la Universidad Católica por la ida de los cuartos de final Copa Chile 2022, con par en el arco. Castro, Casanova, Domínguez y Andía en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Gallegos, Ojeda y Poblete. Y en el ataque estaría Zadi, Palacios y Fernández. Por su lado el equipo del técnico Ariel Holland comenzaría con Ditur en el arco. Paró, Cajelmacher, Isla y Ampuero conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Abuel, Saavedra y Pinares. Y en el ataque tendríamos a Tapia, San Pedro y Fuensalida. Cabe resaltar que este partido se jugará el 25 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde, hora de Chile. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.